No es lo mismo. Estoy esperando que me entreguen a este local para juntar los tres. Ya me apuraré. ¿El carro? ¿El carro este? ¿El carro este? ¿Tiene ese peso o no? No. A ver. A ver. En el video se puede escuchar que el sujeto encapuchado llega pidiendo las llaves del auto y como los hombres se percatan del arma, ambos hombres permanecieron tranquilos. Entonces, el presunto criminal les pregunta si el vehículo tiene GPS y cuando le responden que no, el encapuchado sube al auto rojo y se lo lleva. ¿Tú estás craqueando mucho? ¿No ha quejado yo? Sí, es rico, yo le hemos echado muchas ganas. ¿Aquí me tiene? Aquí me tiene y tiene que estar uno entendiendo porque si no, no funciona. No es lo mismo. Estoy esperando que me entreguen a este local para juntar los tres. Ya me apura, ¿eh? ¿El carro este? Ahí está el avión. ¿Tiene GPS o no? No. No lo voy a buscar. Pobre. COUn ложátimo. Pobre. Pues, pues, que... Pobre. 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 Gracias.